Cerca de 100 toneladas de aguacate hash colombiano que se produce en el Valle del Cauca serán consumidas durante el partido de la final del Campeonato de Fútbol Americano Super Bowl 2019 en Estados Unidos, este 3 de febrero. La planta empacadora y exportadora de esta fruta está ubicada en el municipio de Palmira y genera empleos a la familia Vallecaucanas. Una empresa vallecaucana con capital vallecaucano que ha venido haciendo un proceso de innovación disruptiva en nuevos mercados internacionales ha conseguido poner 100 toneladas de un producto magnífico que es el aguacate hash que van a ser consumidas especialmente en el gran evento internacional que se llama el Super Bowl que es uno de los más importantes eventos deportivos del mundo y por supuesto los estadounidenses, los americanos van a poder deleitarse con este producto vallecaucano. México es el mayor proveedor de aguacate hash y Colombia es el cuarto país productor y lo exporta a 21 países como Alemania, Emiratos Árabes, España, Argentina, Francia, Hong Kong, Bélgica y el Reino Unido. El año pasado el aguacate hash en Colombia vendió casi 60 millones de dólares, una cifra muy poderosa. La compañía Pacific Fruits, que es de la compañía que hablamos, pudo vender 6.2 millones de dólares en el mercado internacional que es una cifra importante que viene sumando para que esta empresa sea inspiración para otras empresas que vienen haciendo y desarrollando el tema del aguacate. El aguacate hash viene impulsando la economía en el departamento, permitiendo que cada día se consolide y genere más empleos en la región, una de las metas del gobierno departamental para aumentar la competitividad en la región. ¡Gracias! ¡Gracias!